¡Achorate, cocotello! ¡Achorate, cocotello! Si en todo vuelve a ser como ayer Si en todo vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Nunca me moría y amaba el día Como aquel entonces al sol era un día Y esa pobreza que te he dicho Era eso de que vuelve a ser como ayer El comienzo de mi vida, el comienzo de mi solía El comienzo de mi sol es como ayer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video